Hola a todos, los invito este viernes a las 8 de la mañana a vernos en Facebook Live. Vamos a estar con el Vicepresidente, con el Ministro Pardo, con el Alto Comisionado para la Paz, el Dr. Rivera, presentándolos a bases en construcción de paz, los desafíos, los logros y las necesidades en materia de reincorporación en particular.